Bueno, sí, yo escuché algunos párrafos de la Jefa de Estado y realmente son lamentables, no tienen ni idea de lo que habla, no sabe que el movimiento obrero a través de sus estructuras somos los que contenemos a millones de trabajadores y su familia. Así que por eso digo, creo que la que ha olvidado a Eva que tantas veces la cita, es fundamentalmente ella, que no ve un pobre a un millón de kilómetros, lo dije hace mucho tiempo, desde que la conocí muy bien como senadora. Así que por eso digo, la verdad, porque son muy pocos los que escuchan sus discursos y esta vuelta como me tocó a mí y al movimiento obrero, porque se ve que estaba ofuscada por el paro que hubo, que fue un parazo, y se habrá dado cuenta ella que acá no paramos por el 10% que habla, en las cuales un impuesto injusto, porque lo que ella piensa con su ministro de Economía, con el rubiecito, lo que ella piensa que van a salir los trabajadores a comprar dólares. Eso es lo que manifestó ella a un colega nuestro. Por eso creo que está equivocada totalmente en cuanto a si se cree que nos va a ofender. No nos ofendieron tantos gobiernos que hubo anteriormente, porque tenemos las herramientas necesarias y el coraje suficiente para actuar de acuerdo a la Constitución. Así que se ve que estaba muy molesta por lo que sucedió, porque a la presión de los empresarios del transporte que no prosperó, se dan cuenta que es obvio que el transporte en general, si no hubiera funcionado, el paro hubiera sido menguado. Pero acá lo que iniciaron este paro fue justamente los gremios del transporte. La central de Sobrera, de Moyano, de Michelli, Barrio Nuevo, adherimos a esa medida con el ingrediente que también estuvo fuertemente la bancaria, alimentación, caló, que fue muy fundamental para también dejar en libertad a los trabajadores metalúrgicos que acataron totalmente el paro. Por eso digo que acá paramos por los 8 millones de trabajadores en actividad que realmente tienen sueldos magro, paramos por los jubilados, que los jubilados también tienen un sueldo bastante magro y menguado, que lo anuncian en enero y lo cobran en abril, con una disparidad total en cuanto a la inflación. Lo que tiene que reconocer el gobierno es la inflación, que no la reconoce, tiene que reconocer lo que significa la inseguridad y también el gobierno tiene, de una buena vez por todas, tiene que reconocer el índice de pobreza, que es lo que desconoce el ministro de Economía.